Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Y cuando puse Enrique me ponía, ya está cogido, claro, es normal, ya está pillado el nombre. Alguien se puso Enrique en todo el mundo. Y eso que me compré la consola el mismo día de salir, incluso antes, eh. La tuve yo, un día antes, entonces... Bueno, la tuve un día antes pero no me pude poner en el online porque todavía los servidores estaban cerrados. Pero ya me entiendes, me puse el mismo día, a la hora que he abierto los servidores, corriendo, boom. Me puse yo ahí y, claro, no sabía qué nombre poner y dije Enrique Mubi. A ver, y lo puse. Es que no sé por qué lo puse, tío. No sé por qué soy Enrique Mubi, os lo juro. Solo sé qué es porque es mi nombre de PlayStation 3. Y desde entonces siempre me ponía Enrique Mubi en todos los lugares. Las páginas webs, los juegos de rol, cosas así, no sé. Enrique Mubi. Pues ya está, Enrique Mubi para siempre, ¿no, chicos? En mis otros canales también me llamo Enrique Mubi, eso lo voy a cambiar, eh. Me tengo que llamar de otra forma, tío. Porque no puedo llamarme Enrique Mubi en todos los lugares. A ver, chicos. La gente que está aquí jugando conmigo. Tranquilos. Es que si caemos ahí nos van a matar. Venir conmigo, por favor. No saltéis. Hacedme caso. Por el amor de Dios. Hacedme caso. Venir un poquito lejos. Venir un poquito lejos, un poquito lejos, un poquito lejos. ¡Saltad ya! Vamos para allá. Ahí estamos, ¿veis? Hay un chaval que ha saltado y me está siguiendo. Eso me alegra mucho porque de esta forma vamos juntitos y podemos llegar a ganar. A ver. Enrique, ¿me puedes aceptar la solicitud? Luis, compañero, ahora mismo no puedo, pero tú tranquilo porque... A ver, tú tranquilo porque acabaréis jugando conmigo todo el mundo, seguramente. Porque ahora diréis, a lo mejor no puedo jugar aquí, pero a lo mejor podéis jugar en Fortnite conmigo cuando haga partidas privadas. Son 100 personas. Es imposible que lo llenemos todo. No me creo yo que vayan a jugar conmigo 100 suscriptores reales en la misma partida. O sea, seguro que sobrará gente y todo. Así que será imposible rellenarlo. Así que jugar todo el mundo va a jugar conmigo. Votos tranquilos. Si no puedo agregar ahora mismo es porque tengo mucha gente que está aquí al máximo ya de gente, ¿me entendéis, chicos? Pero ocurrirá. Si es por eso, no os preocupéis. Hola, compañero. Free Fight se llama. Hostia, pues podemos ganar la partida, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el nombre que ganamos. Vale, ganamos y... Tío, porque... Da igual. No voy a preguntar, chicos. No voy a preguntar porque me dan armas del principio del juego, ¿vale? Voy simplemente a decir gracias. Gracias, Pixel Gun, por tus armas del principio del juego. Muchísimas gracias. Me gustan muchísimo. Esta sí que me gusta más. Ahora es cuando me la quitan el suscriptor. Vale, no me la he quitado. Vamos para atrás. Vamos, compañero. Pero no os... O sea, no os pegéis a mí, por favor. Ir a lutear conmigo. O sea, lutear, pillar armas... Porque si te quedas a la humilla todo el rato detrás mía, nos van a matar. O sea, si no tienes armas buenas, nos matan. Vale, tengo el reloj. El reloj para... ¡Ey! ¡Me están dando armas! Hostia, muchísimas gracias por esa arma. Esa arma me gusta. Pero ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Te voy a dar también cositas a ti. Va, que vosotros jugáis en móvil. Y en el móvil es mucho más sencillo. Os voy a dar esto, chicos. Atentos. Esto no lo quiero. Para vosotros. Eso tampoco lo quiero. Y eso tampoco lo quiero. Ya está. ¡Eh, no! Eso sí que lo quiero. Me cago en todo. No. Ya me la he quitado el suscriptor. Bueno. No pasa nada, chicos. Ha sido un fail de última hora. Venga, va. Continuemos. A ver. Vamos hacia ya. Ese punto de quién es, tío. Ah, vale. Que esta no se sugi... ¡Uy! La primera vez que somos tres personas. ¡Ulo, ulo, ulo! La primera vez que somos tres personas aquí. ¿Qué dicen, macho? Una, dos, tres. Y conmigo cuatro. ¡Ey! Muchísimas gracias. Vámonos ya. Ahora sí. Ahora sí que estamos completos. Vámonos. Ahora sí, chicos. Ahora sí que se viene la gracia. Porque ahora mismo, mientras el emulador me vaya bien, podemos llegar a ganar la partida. Que alguien pille eso. Que yo no lo puedo pillar. Muy bien. Píralo. Ahí estamos. ¿Dónde vamos? Hostia, ahora sí que podría ser una buena ganada, ¿eh? Lo que pasa es lo siguiente. ¿No deberíamos campear un poquito, chicos? O sea, yo estoy hablando para la gente que esté jugando conmigo, ¿vale? Por si me escucháis en el directo. Deberíamos campear un poquito, aunque sea, ¿vale? Hasta que se cierre el punto, por lo menos, ¿no? Creo yo. Eso no lo quiero, chicos. Es que en el ordenador no se puede coger objetos en plan como en el móvil. Que tú estás ahí súper feliz utilizándolos. Se me da muy mal, os lo juro. No está muy bueno, ¿eh? Así que si lo queréis coger vosotros, cogerlo, ¿eh? Tranquilos. Y ya sé que estoy aquí esperando. Tranquilos. Estoy cambiando un poquito. Solo un poquito. Hasta que se cierre el primer punto y decidamos dónde tenemos que ir. ¿Vale? ¡Ey! El niño de la capa. Pues esos, chicos, que ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Votos tranquilos. Y el chaval este con la skin de stacks. Este skin no es stacks. Se parece mucho al stacks de Minecraft, ¿no? Pero bueno, va. Ya está. Ha cerrado, ¿veis? Pues ya tenemos un objetivo a dónde ir. Que sería aquí al ladito. Nos posicionamos otra vez por aquí. O sea, nos metemos dentro del punto, por así decirlo. Es que si no, chicos, no sé dónde ir. Porque no... Me da pereza. ¡Uy, chicos! Vamos a tirar eso de ahí. Por si alguien se lo traga. Hostia, le he dado a alguien de mis suscriptores, ¿no? Le estamos matando. Lo matamos. Vale, hay silencio, chicos. Aquí necesito silencio. Silencio porque nos pueden fundir. Vale, hemos matado a uno. Perfecto. Vale, vale, vale. Y viene en coche. Madre mía. Madre del amor hermoso. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Es imposible que salga vivo. No me lo creo. Exacto. Eso no podía salir vivo. Lo habéis matado. Muy bien. ¿Hay alguien más por aquí? Es decir, ¿creéis vosotros que estén por aquí ya? O sea, es imposible que haya más gente, ¿no? Vale, de momento vamos bastante bien. Han dejado ermitas, que yo no las quiero. Sinceramente. Pero lo que sí que querría yo... ¡Ey! Bueno, un coche. No me puedo subir a ese coche. ¡Hostia, qué guapo está ese coche! Mira, 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 mira. Mamadísimo, ¿eh, chicos? Tenéis un vídeo en mi canal donde... ¿Pero qué hacéis? No os atropelléis, tío, por el amor de Dios. ¿Puedo subir yo a ese coche con vosotros? A ver. Sí, puedo. A ver. ¡Seríamos cuatro! ¿Qué dices, macho? Se ha quedado un chaval atrás. Un segundo, un segundo, un segundo. Espera, espera, a Free Fire. Espera a Free Fire, macho, que este está pobrecito detrás nuestra. Ahí estamos. ¡Lol! ¿Qué dices, macho? Esto no es demasiado OP, ¿eh? Venga, va, vamos bien. Hombre, yo no soy partidario de coger un coche, ¿vale, chicos? Yo no lo cogería. Pero bueno, si vosotros queréis cogerlo, lo cogemos. O sea, si os hace ilusión, pero yo no lo cogería. ¿Sabéis por qué? Porque estamos dentro del punto y este coche se escucha mucho ruido. ¿Para qué? ¿Bajamos aquí o qué? Bueno, yo estoy dejando que el chaval conduzca. A ver. ¡Cierra el punto! ¡Estamos en medio! ¡Bajad, bajad, bajad, bajad! Pero, pero, parad, que estamos en medio. Yo me bajo. Vámonos. Ya está. Me bajo. Porque esta gente es capaz de estamparse contra algo. O sea, ha conducido súper bien, pero no me fío. Hay que irse ya del coche. A ver. Chicos. ¿Cómo puedo deciros esto? Estamos muy bien. Vamos a campear. Vámonos. A la casa. ¡Corre! Lo siento. A ver. Yo quiero ganar una partida. O sea, soy consciente de que hay que meterse en la casa. Es decir. O sea, ya sé que campear no mola. Pero es que lo siento mucho por vosotros. Hay que ganar una partida, chicos. Es lo importante. Y de momento somos mucha gente. No hemos muerto todavía nadie. Queda poquita gente y estamos dentro del punto. O sea, esto puede llegar a ser una victoria. Por lo tanto, un poquito de campeíto, ¿eh? Tranquilos. Que no pasa nada. Voto tranquilos. Enrique, te veo desde hace dos años. A Creus. A Creus. Me suena tu nombre. Me gusta tu nombre. Muchísimas gracias, tío. Me has dado una buena arma. Sí, pero tranquilo. No la quiero. O sea, gracias. Me llamo en el juego 6666. Hostia. El número del diablo. Pero bueno. Estoy muy contento, chicos. No me tiréis armas en el suelo, ¿eh? Por favor, lo pido. De hecho, me voy a equipar esta. Por si alguien me tira un arma en el suelo. Para que se me cambie por el revólver. Porque podéis llegar a... Nostro leéis. Que es lo que yo creo que quita vida. Y no os disparéis entre vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque igual se escucha el ruido, ¿no? Y la gente puede venir a por nosotros, ¿no? ¿Cómo va esto? A ver, a ver. Tranquilos. Ya sé que hay gente que no puede aguantar. Yo sí. Yo conozco a... Yo os conozco, ¿vale? Sé que hay gente que no puede aguantar quedarse quieto. Pero, chicos. Paciencia. ¿Vale? Paciencia. El punto se está cerrando. Y cuando se cierre es cuando nos movemos. ¿Vale? Tranquilos. ¿Veis? Mira, por ejemplo. Atentos, ¿eh? Se ha cerrado el punto. Bueno, pues estamos dentro. Ahora hay que vigilar por las ventanas. A ver si nos cargamos a la gente. Por ejemplo, yo tengo un francotirador. Podríamos ir vigilando poquito a poquito. Si viene gente y nos la cargamos. ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea, es muy sencillo. ¿Veis? Estoy viendo gente. Por ejemplo. ¿Veis? He visto gente por allí, creo, chicos. Pues hay que tener cuidado de que no nos maten. Que luego voy a ser yo el primero a morir. Eso ya lo sé yo. ¡Ey! Pasos. Ahora sí que hay pasos, chicos. Saltamos. Venga, 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 venga. Joder. Vale, si les dan armas tochas, pues nos funden. Básicamente. Mátalo, mátalo, por favor. Con ese arma no, tío. Con un arma de lejos. ¡Uy! ¿Lo has matado? Nos van a matar solo ese, tío. Revirme, 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 revirme. Revirme, que nos matan. Venga, 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 venga. Me queda poquito. Tío, porque se reinicia. Cuando me van a revivir, tío. No entiendo por qué se reinicia cuando me van a revivir, macho. Eso es un fallo de Pixel Gun, eh. Eso está muy feo, tío. Que cuando me reviven, se queden 10 segundos y no avance. Creo que porque me están reviviendo más gente. Solo me revivo una persona. Porque si no, morimos. Madre mía, macho. Venga, 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 venga. ¡Bien! Estoy vivo. A ver cuánto duro. Venga, 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 venga. ¿Cuánta gente queda? ¡No! No, macho. No, 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 no. ¡Buah! Me han matado, tío. Casi, casi. Vale, vale. Solo queda uno, creo. Queda uno. No, 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 dejar a ese, dejar a ese, que está ahí al lado. ¡Ay, madre mía! Madre mía, macho. ¡Qué tensión! Matadlo, 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 matadlo. Ir a por él, ir a por él, ir a por él. Matadlo, que sois dos. Estadlo, estadlo, reventadlo, reventadlo. Se aproxima el punto. Vámonos, vámonos. No, 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 dejadme, dejadme, tranquilos. ¡Toma! ¡Toma! Vale, chicos. Primera victoria con suscriptores. O sea, épico. Ha sido épico, básicamente. O sea, no hay más misterio. Ha sido muy épico, chico. O sea, ha molado un huevo, macho. Ha sido la caña. Me he emocionado. O sea, tenemos partida, chicos. Tenemos la primera victoria. Madre del amor hermoso. A ver, Enrique, salúdame. Eres un grande. Un saludo para Matías. Muchas gracias. ¿Vas a jugar Fortnite? Me dice Andy. Sí, jugaré Fortnite, por supuesto.